Los tejones de miel son verdaderos cazadores de serpientes, absolutamente no hay excepción con el tipo de serpiente que decidan cazar, independientemente de la fuerza, su veneno o tamaño. Veamos en esta escena cómo el tejón de miel no se muestra intimidado por esta serpiente en un árbol y rápidamente sube sin ninguna complicación para poder atraparla. Este es un gran regalo para él. Y ahora te dejo con las batallas del tejón contra reptiles venenosos.